Hey que pasa gente, estamos en un nuevo video y esta vez será de unas sorpresas que darán el día 10 de diciembre, que es este jueves, al igual tendremos drops en Twitch para conseguir cosméticos exclusivos de Fortnite. Aún no han dicho que recompensa vayan a dar, ya que será algo como sorpresa supuestamente, cuando sepa que recompensa vayan a dar, lo dejaré en los comentarios del video. Si eres nuevo en el canal por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo. Y ahora si, seguimos con el video. Bueno, ¿de qué trata todo esto? Fortnite ha sido uno de los nominados de los mejores juegos, eso tengo entendido, y al igual el premio se llama The Games Hours, significa los premios del juego. La pregunta es, ¿qué hay que hacer para conseguir estas recompensas? Esto es sencillo, lo que harán es vincular su cuenta de Twitch a Epic Games, que en un próximo video lo haré como hacerlo. Al igual, estarán en el canal elegido que tendrá drops activados, y ahí te darán los pasos de cómo canjear estas recompensas. En la descripción del video, les dejo los canales oficiales que hay que ver, para conseguir estas recompensas. Al igual, una información que les dejo en pantalla, tendrán que conseguir 30 minutos después del anuncio. El segundo sería, tendrán que ver al menos un minuto de directo, el ejemplo sería The Games Hours. El tercero sería, las recompensas serán entregadas el 15 de diciembre a las 12 AM ET, que en México sería a las 11 de la mañana. Cuando sepa algo más de estos premios, al igual a qué hora estarán transmitiendo, lo dejaré en los comentarios del video. Y eso sería todo, si te gustó por favor suscríbete, me apoyarás muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.